Hola buenas, bienvenido a un nuevo vídeo del canal Guardia JG Córdoba Y bueno, pues en el vídeo de hoy vamos a ver lo que es la ficha técnica del Pez Platy Y aparte deciros de que estamos en celebración ¿Qué es lo que celebramos? Porque os lo preguntareis Pues bueno, que somos 100 suscriptores Y diréis, pues vaya celebración Pues bueno, pues para eso estamos, para hacer vídeos Para que vosotros disfrutéis de ello, suscribáis, le deis a like y que los comentéis Y sin más, pues vamos a ello, os dejo con el vídeo Bueno, pues antes de dejaros con el vídeo, deciros que os quedéis hasta el final del vídeo Que obtenemos una pequeña sorpresa de celebración ¡Suscríbete al canal! 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 nada, hasta el próximo vídeo, espero que os haya gustado y sin más pues me despido. ¡Hasta luego!